Hola a todos, mi nombre es Jonathan y este es el bot de pesca número 2 para la web chatparatugame.com.ar Bueno, primero van a tener que descargar el bot, el cual es este. Lo van a ejecutar, van a cargar sus datos, las cuentas recuerden está en la descripción de este video, o sea el link. Cargan su cuenta, le dan a play y esperamos. Como pueden ver este se loguea automáticamente y seguimos esperando. Pueden ver la fecha, siempre vean la fecha, ahí estaré mostrando estos videos porque muchos no creen que realmente funciona. Bueno, yo para el video anterior, bueno, lo acabo de hacer. Vamos a ir al bot, esperamos a que se abra, ahí está. Vamos a poner acá donde dice Fizz Bot, bot de pesca. Vamos a configurarlo, vamos a Fizz, marquen así tal cual como yo lo tengo. Los dejo para que esperen. Es para que ponga y saque copado, viste, que debe tirar o vender. Pongamos vender, que se junte un montón y después lo va a vender. No va a ganar nada, pero alguno quizá quiera eso. Aseguriti, acá está configurado automáticamente el bot, es recomendado para este bot. Y nada más, recuerden debe tener una caña, una caña y gusanitos. Una vez hecho esto, va con todo esto, lo que vamos a hacer es darle a Play. Esperamos, esperamos. Bueno, perdió. Otra vez va a seguir así hasta que logre pescar algo, ¿ok? Mi nombre es Jonathan, este es el segundo bot de pesca para la web chatparatugain.com.ar Recordá, los links están en la descripción del video. Adiós.